Entonces consiga algo que lo apasione y verá. Lo otro es que tenemos una doble moral, que esto aquí es una cuavella. Si usted lo hace, está muy bien hecho, pero si el otro lo hace, está muy mal hecho. Voy a poner dos ejemplos, uno es el de las mujeres. Si esa mujer se mete con mi marido, esa vieja es una perra. Pero si yo me meto con un mal comprometido, es que usted no sabe la historia de nosotros. Es que fue muy distinta, es que no, es que él está con ella por los niños. No, y yo está muy bien. Ah, tenemos un testimonio por allí. Lo otro, y la otra por ejemplo, estamos en el tránsito y nos para el tipo. Y entonces a mí me pasó una vez, incluso lo conté de Suso en el programa, el tipo me paró y empezó, Ah, hombre, es que usted va sin las luces, hermano. Yo así, pártame, pues sí, voy sin las luces, qué vaina, qué vamos a hacer. Hombre, y con este calor. Y yo, por eso, hágale rápido, hermano, que tengo una cita, yo no sé qué. Usted almorzó ahí uno sin almorzar. Pero hombre, ¿usted no le da el almuerzo? Ah, es que no, ah, el día como está. Ah, entonces me hizo bajar del carro y le decía al compañero que iba conmigo, Juancho Verdugo, Juancho Verdugo, este tipo, le decía a Juancho, si él fue el amigo suyo, pues, no se deja colaborar. Entonces, ¿qué pasa? Si yo accedo, estoy siendo tan delincuente como él. Lo que pasa es que nosotros lo vamos por la fácil. Ah, es que si él lo hace, entonces si no lo hace, entonces si no lo hago, yo lo hace otro, ¿cierto? Entonces, eso es muy bonito. Esa vaina la tenía que combatir, la doble moral. La escala de valores, que ya la hablamos ahorita, y esta que es la solución, la tiene otro. ¿Qué es la solución, la tiene otro? Ustedes, yo, yo llegué a RCN porque don Fernando Gaitán fue a mi casa, tocó la puerta y dijo, mira, pasaba por aquí y estaba buscando un muchacho que hiciera un programa de televisión y dimos esta puerta y, vamos. No, eso no pasa. Eso pasa porque uno lucha y trabaja y busca y yo no sé qué. Porque es que la solución es mía, mi vida es mía. O sea, ninguno tiene por qué llegar a decirle, porque es que nosotros los jóvenes somos muy manipulables. Entonces, otros llegan y con cualquier discurso pendejo nos va llevando por la ruta que no es. Y nos va a llevar, no, tú los jóvenes me ambea. ¿Cuántos me ponen? ¿Cuántos? ¿25? Oiga, gracias. ¿31 años? Mayo, mayo 8 de 1982. Sábado, 3 y 20 de la tarde. Hospital, Universidad Intermedia de Belén. O sea, nació donde nació el niño de Dios. No, el clima estaba haciendo calor. Sí, yo sé, mi mamá me contó. Que la solución la tiene el otro. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros nos dejamos llevar de muchas cosas que no son y estamos esperando que el otro nos haga, que el otro nos diga, que el otro nos cuadre las cosas y nos permeamos. Nosotros tenemos que trabajar por lo nuestro, por lo suyo. Si ustedes se dejan manipular, toda la vida serán manipulados y llegará el momento en que otros lograron sus sueños a costa suya. Y eso tienen que tenerlo claro. Y este, que es los falsos amigos. Ese sí es una derraquera. Cuando yo estaba en el colegio, entonces estaba el amigo que me invitaba a rumbear, el amigo que me ponía en riesgo. Aquel amigo que te pone en riesgo no es tu amigo. Simple. Porque yo vivía en un ambiente que era muy pesado. Nosotros nos acostumbramos a la muerte. Este país es tan triste que la gente se acostumbra a la muerte. Que la gente, matan y eso es muy normal. Es que mataron a alguien en la esquina. Vaya, dígale, es un suizo. No, ¿cómo así? Mataron. Una balacera allí, hombre. Relájese, mijo. Vean, ahí pasó una. Ay, a ver. Que lo vean acá. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque nos acostumbramos tanto y tenemos estos falsos amigos. Usted tiene que saber canalizar quién le aporta a usted y quién no. Ustedes son unos privilegiados. No todo el mundo tiene la oportunidad de estar acá sentado mirando esto y haciendo esto y pensando esto. No tienen la oportunidad de que tienen una institución que piense en ustedes. No todo el mundo tiene esa oportunidad. Entonces a mí, por ejemplo, me da mucha rabia, en serio. ¿Tiempo? Bien. Me da mucha rabia, me desespera, cuando gente que tiene toda la posibilidad de hacer grandes cosas son pensando en este fin de semana dónde voy a ir a rumbear, este fin de semana dónde voy a hacer yo no sé qué, este fin de semana tal cosa, mira esta uña como me quedó, mira este pelo como lo tengo. Mientras tienen todos los recursos, hoy en día toda la gente tiene un montón de recursos para estudiar. a nosotros nos tocaba un computador para 30, 40 en DOS que era chiqui, chiqui, chiqui. Hoy en día tienen computadores, tienen salas de internet, van a, a nosotros nos tocaba ir a una biblioteca, consultar, volver, ustedes dan, cogen, buscador, Google y ahí está el mundo entero para ustedes. Aprovechenlo, no se desconcentren, la otra, no se desconcentren porque tenemos esto, somos muy talentosos, mucho, exageradamente talentosos, el potencial que tiene Colombia es inexplicable de lo, de lo bueno que es. En Chile viven solo del cobre y son, ¿por qué? Porque como solo viven de eso, se concentran en eso, hay que hacer esa vaina y no se puede desperdiciar. Si usted tuviera un solo pie, usted aprendería solo con ese pie porque nosotros tenemos todo, por eso aquí la gente no es disciplinada, ahorita les explico por qué. Y tenemos este que es el sentido del humor, aquí la gente pasa una tragedia y para hacer catarsis de su dolor a los cinco minutos ya hay un chiste. Hace cinco años o seis años Colombia jugó contra Camerún. En... No, 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 eso fue... No, pero en Francia, que era una cosa que se murió un jugador. ¡Oh! Eso. Mi papá dijo, perdimos pero le matamos uno. A lo que voy. Papá es muy charro. A lo que voy es que de una. O sea, esta muchacha, ¿cómo se llama? La que se suicidó y a los dos minutos ya había chistes de ella. Nosotros tenemos esa vaina. Yo descubrí eso y dije, esto hay que sacarle provecho porque todos tenemos un payaso en cada casa. Somos exageradamente trabajadores. Usted es un colombiano, yo que he ido donde están las colonias en otros países, el colombiano es el más trabajador. Tiene tres turnos y va allí, va allá y ya y manda plata para acá y la gastan y yo no sé qué y vuelven allá y mandan fotos así en Disney y entonces aquí el sueño americano. Somos exageradamente trabajadores y trabajamos y de mucha resistencia. Por eso estamos donde estamos. Con todas las tragedias y con toda la plata que se han robado aquí. Antes estamos parados porque tenemos mucha resistencia porque somos gente que todavía sigue creyendo porque somos gente que todavía sigue trabajando. Entonces ustedes los que están aquí son unos favorecidos y tienen que aprovechar esas oportunidades que les da la vida. Pero yo sé que más de uno está pensando en este tipo de cosas es a qué hora será yo no sé qué porque hoy es el remate o tal cosa o por dónde iré por la noche o qué haré más tarde. Esos la vida los va sacando. Ninguna persona exitosa ha logrado las cosas así a no ser que sean un reality y son famosos 15 minutos o veítenme ¿quién habla hoy de Oscar por ejemplo? Nadie. Oscar el barrio de la perra loca un tipo medio bipolar que había. Haider ¿dónde está? ¿Dónde está Francisco? Porque les llega así porque no es parte de un proceso. Ustedes están dentro de un proceso en una muy buena institución. Esta institución es muy buena está en muchas partes no la hay y esta es una institución que les da a ustedes eso. Aprovechenlo al máximo y esta que es de las más importantes estamos vivos mientras usted esté vivo hay esperanza y ahí lo mataron muy complicado se los digo no por conocimiento de causa pero sí me parece muy difícil que un muerto progrese. Vamos a la otra. O sea conozco muertos en serio conozco muertos que mal esto porque tienen estaciones en Inglaterra son puntuales porque usted tiene que en verano en primavera recoger porque después vienen las épocas de invierno donde usted no puede si usted no recoge se muere simple porque en invierno nadie sale entonces usted no puede comer cambio aquí tiraron una papaya y sale papaya tiró un mango y ahí salen mangos eso aquí siempre va a haber comida entonces pues la gente hace espera y verás espera y un momentico entonces tranquilo y desprecian el tiempo del otro la gente es muy respetuosa con el tiempo del otro entonces los 15 minuticos esta vaina hay que tenerla ninguna persona exitosa ha llegado a algo si no tiene disciplina yo trato de ser disciplinado yo me levanto todos los días me despierto siempre siempre a las 3 de la mañana me despierto miro el despertador lo apago y sigo durmiendo hasta las 6 y ya a las 6 si tampoco verdad además de uno uy a las 3 no a las 6 me levanto miro twitter porque desafortunadamente digo desafortunadamente para mí tengo un trabajo y es que tengo que responderle a un montón de gente y a veces la gente es muy insistente son 1.700.000 y algo entonces le respondo a todos y reviso eso lo hago de 6 a 6 y media a las 6 y media me baño a las 7 ya estoy enviando correos que soy un jefe más bien teta y teta es canzón y sigo así si no lo hago así si espero hasta mañana o hasta yo no sé qué no podría ser un monólogo cada 8 días para un programa y ir viajar aquí montar una empresa y ser gerente y ser yo no sé qué y dedicarme a tantas cosas y quiero hacer más cosas cada vez quiero hacer más cosas porque eso es muy importante y este otro que es linterna es tener foco haga una cosa después hace otra y uno no puede y silbar a la vez ya unte la frase el que lo entendió lo entendió como dice un muchacho porque ustedes vieron ahorita les ponía el ejemplo de Forrest Gown Forrest Gown es un ejemplo de foco él dice en la película lo que pasa es que nosotros no estamos a ver la película pero él dice solo es mirar la bola y listo mire la bola el tipo solo mira no le interesa el resto del mundo solo Jenny pero ahí está está la bola vamos a correr vamos a correr y arranca a correr vamos a en el ejército hagamos esto eso es lo que está haciendo y es como una linterna usted coge una linterna y se mete a un lado oscuro y usted para donde usted va alumbra usted no puede ver el resto y esa es la luz que usted necesita concéntrese en una cosa en eso yo porque llegué a a RCN yo sabía que iba a llegar a RCN y el programa es el único programa que se ha grabado desde Medellín y la gente iba hasta Medellín y porque iba los invitados y todo el mundo hasta Medellín porque a mí me interesa pasar bueno entonces yo le dije a RCN vea yo no quiero venirme a vivir a Bogotá porque mi familia está en Medellín mi gente está en Medellín yo trabajo y se puede emitir y se manda conmigo Gracias.